Buenos días a todos, y bueno, Carlitos, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, no, la información, a ver, hay muchas cosas que vos tiraste recién ahí, primero, digamos, siempre nos tiraste con cariño, sabemos que nos crees en el fondo, así que, todo bien, y bueno, por supuesto, vos tenés un rol, bueno, de comunicador, de periodista, y que agradecemos, porque buena parte de la medida que a vos no te gustó, ustedes nos ayudaron a que tuviera efecto, que coincido con vos, lo de la marcha atrás, digamos, seguramente, digamos, no funciona bien, no sabemos, viste, porque nos tiran bastante confundidos, fíjate que, digamos, permanentemente, es como si estuvieran empantanados, viste, y cuando buscás abrir la huella, y vas un poquito para adelante y para atrás, pero bueno, al margen de eso, ustedes cumplieron una función, y nosotros, digamos, tenemos que interpretar, por supuesto, el pensamiento de nuestros socios, de nuestras bases, de todos los productores que se sienten representados por nosotros, y de alguna manera interpretarlo por eso, digamos, se hizo la medida de fuerza, y nosotros creemos que gracias a esa medida de fuerza, es, digamos, por lo menos, a ver, si entendemos, por lo menos atrás, que se levantó la medida, la medida se levantó, o sea, hoy, teóricamente, podrías exportar maíz libremente, ¿no? Al margen de lo que después se armó, digamos, y toda esta, digamos, fuegos de artificio, que me parece que siguen funcionando, en esas mesas del maíz, y que van a encontrar este fideicomiso, e intentar el desacople de los precios internos y externos, y todo eso que sabemos que no funcionó, pero yo creo que son fuegos de artificio necesarios dentro de lo que es el juego de la política, ¿no? Entonces, al margen de eso, hoy está abierto de nuevo el registro, y entonces, en ese sentido, me parece que logramos lo que queríamos, ¿no? Revertir a la situación anterior, y bueno, gracias a, digamos, a un acatamiento de un pedido de la Comisión de Enlace, o de las entidades que hicimos en la medida de fuerza, de los productores, que cayó, digamos, la comercialización, distinto a lo que pretende con el relato, al cual siempre nos tienen acostumbrados del gobierno, y en lo que son expertos y especialistas, bueno, pretende decir que no fue así, y gracias, digamos, al apoyo de los productores, gracias al apoyo de los medios, creo que se logró, por lo menos, revertir esa medida. Que, digamos, y por supuesto, a lo mejor esto es el impulso, como te decía recién, cuando estás empantarado, vas para atrás, a tomar impulso nuevamente y abrir otra huella, no tenemos dudas, ¿eh? Digamos, esto lo venimos diciendo y lo venimos viendo, cuando Cristina Kirchner, a mitad de diciembre, en La Plata, ya anunció este tema de los ROES, la intervención de mercados, todo esto que se está viniendo, cuando vemos que durante todo el año pasado, la coalición de gobierno, que tiene un componente kirchnerista fuerte, y que, digamos, todos estábamos expectantes a ver cómo se daba, digamos, esa puja dentro de ese frente de gobierno. Vemos que el frente kirchnerista es el que ha avanzado más, digamos, tomando posiciones claves, agarrando todas las cajas, copando el Congreso, intentando copar la justicia, una cantidad de cuestiones, bueno, hay que preocuparse, claro que sí, pero bueno, nuestro trabajo es seguir adelante, ¿no? Ahora, Daniel, si la medida fue tomada para que levantaran la suspensión que había de exportaciones para enero y febrero, que era suspensión para exportaciones nuevas, no para la que ya estaba tomada, está bien, se levantó la medida. Ahora, ¿cuál es el beneficio para los productores? Ayer los productores ya cobraron cuatro dólares menos de lo que les corresponde de paridad teórica de maíz. ¿Cuál es el beneficio para los productores de armar un fideicomiso que se va a armar con plata de los productores? Porque yo no me imagino que el gobierno vaya a poner plata, ni que los exportadores vayan a poner plata. Entonces, lo que te pregunto es, ¿cuál es el paso siguiente? Si por tomar la medida que se tomó absolutamente innecesaria de cerrar las exportaciones virtualmente, porque vamos a ser claros, las exportaciones de enero de un millón de toneladas se iban a cumplir y las de febrero de 200.000 toneladas también se iban a cumplir, con lo tanto no había mayores problemas y en marzo se estaba anotando normalmente. Yo creo que el gobierno lo que hizo fue medir fuerzas y quedó claramente demostrado que ha ganado porque está avanzando. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Qué es lo que van a hacer ahora? ¿Cuál es la estrategia que tienen para el futuro? Porque evidentemente se está perdiendo. Un productor, yo lo mostraba, vos sabés que siempre estas cosas, como decías, lo hago con buena intención, cobra el 35% del precio que le corresponde por la soja, cobra el 48% del precio que le corresponde por trigo y cobra el 47% del precio que le corresponde por maíz. ¿De qué desacople de precios me hablan ahora? Ya está, de facto. Por eso te digo. Ahora, vos me preguntás esas medidas. Nosotros no propiciamos ninguna de esas medidas, del fideicomiso, ninguna de esas cuestiones. Me parece que son todos disparates. Entonces, seguiremos tratando de oponernos a ese tipo de mecanismos que sabemos que no funcionan y ya dieron sus resultados. Ahora, la visión tuya es que el gobierno ganó. Yo no lo veo así, para nada. Me parece que, como decís vos, es una medición de fuerzas. Bueno, dar esta marcha atrás, seguramente es para tomar más impulso, pero es una marcha atrás, ¿no? Y creo que, digamos, estuvo firme. Y por una cantidad de cuestiones que, por supuesto, no puedo compartir, nosotros detectamos que hubo mucha preocupación en el gobierno. Y bueno, entonces le prefirieron, digamos, en esta pulsada, por lo menos levantar. Y ahora, ¿y qué sentido? ¿Por qué hubo que hacer el sacrificio, entre comillas, es de levantar el paro diez horas antes? ¿A cambio de qué? Carlitos, a ver, digamos, a las dos de la tarde, tres de la tarde casi cuando nosotros hicimos, ya estaban todas las operaciones hechas o no, ya estaban los camiones que se tenían que mover o no. ¿Qué sentido tenía, por diez horas más, ocho horas más, digamos, no dar el gesto en ese momento? No es, digamos, ninguna muestra ni debilidad de nada. Es un gesto, absolutamente, cuando ya estaba realizado, digamos, el acto del cese comercial para ese día también. Entonces, me parece que no hay que cerrarse, digamos, en cuestiones que no tiene sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!